En la instancia observábamos que él se veía radiante, estaba muy muy contento. ¿Les comentó algo? No, no, él es un hombre de pocas palabras, parece que es tío, pero... Y además no creo que me haya tenido condiciones emotivas de comentar nada. El único momento es que su hermano lo abrazó un poco apretado y le dijo... Fue bastante efusivo, parece. Claro, lógico, porque su hermano no lo había visto desde que yo he tenido en Londres. ¿Y estuvo a punto de perder la postura? No, no, pero él no quería que lo movieran tanto porque le cuesta caminar. Entonces, por supuesto, le dijo, ten cuidado, hombre, que vaya a votar. Eso fue lo único que dijo, así como comentario. Su padre, Jacqueline, tiene cerca de 60 querellas en su contra y se ha pedido la petición de desafuero. ¿Cómo ve el futuro en este sentido? Yo creo que en ese sentido él tiene suficientes abogados que lo van a... Estudio abogados buenos, que seguramente van a tomar los casos de él. Y la verdad que en el tema yo no entiendo mucho y a mí me interesaba que él llegara vivo y llegara a Chile. Yo creo que él hizo un esfuerzo inmenso. Él quiso hoy día, por levantarse la silla de ruedas, por caminar, por mostrar que él es un soldado, es un hombre que ama a su patria y que si quiere morir, quiere morir acá. Gracias.